Yo soy como tú, pequeña para grandes cosas y grande para cosas menores. Te cuento que llegaste al lugar perfecto, la devoción matutina para menores. Una reflexión que se ajusta a tu edad, que te queda bien, ni muy grande ni muy chic. ¡Adelante y bienvenido a nuestro mundo! ¡Hola, hola amiguito y amiguita! En este lindo miércoles, acompáñate de Jesús, tu amigo verdadero. Con él todo irá súper bien. Te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy dice así. El rey hizo que en Jerusalén hubiera tanta plata como piedras y que abundara el cedro como las cilleras silvestres en la llanura. Y la historia se titula De la riqueza al despilfarro. Cuando Salomón le pidió a Dios sabiduría, el Señor le concedió también riquezas. No hay nada erróneo con tenerlas, sobre todo cuando se obtienen legítimamente. Cuando reconoces a Dios como el dador y lo honras con los diezmos y las ofrendas, y cuando compartes tus bendiciones con los necesitados, sin embargo, la riqueza puede volverse un problema cuando solo vives para obtenerla. Un proverbio dice, La riqueza es como el agua salada del mar. Entre más la bebes, más se te produce. Esto le ocurrió a Salomón. De hecho, años después, cuando escribió Glesiastes, reconoció su insensatez. El que ama el dinero siempre quiere más. El que ama las riquezas nunca cree tener bastante. De acuerdo con Primera de Reyes 10-14, cada año Salomón reunía 666 talentos de oro, que equivale a 25 toneladas. Imagina la riqueza que acumuló después de 40 años de reinado. Gran parte de esta riqueza provenía de impuestos, aranceles de productos que comerciaba y regalos que recibía. Desafortunadamente, cuando dejó de reinar, gran parte de la población estaba cansada de lo que denominaron un pesado yugo de impuestos. Por desgracia, la gente que antes acudía de lejos para escuchar la sabiduría del rey, ahora acudía con el único propósito de conocer su riqueza y sus gustos estrafalarios. Muchas veces la riqueza cambia la personalidad. Las personas se vuelven desconsideradas con los demás. Las lleva a querer imponer su voluntad en su entorno y hasta llegan a olvidarse de Dios. Además, algunos llegan a querer demostrar su riqueza comprando impulsivamente lo que no necesitan. Todo esto experimentó Salomón. Si lees en Primera de Reyes 10.16-22, descubrirás que hizo Salomón con su riqueza. Llegarás a la conclusión que eran gastos superfluos. Por ejemplo, 200 escudos de oro que solo servían de adorno en su palacio, pues no se usaban en el campo de batalla. Salomón se mandó construir un trono único. Ningún otro rey tenía un trono con esas características. 12 leones de oro como adorno, un zoológico y una vajilla de oro. El resultado de su actuar fue un pueblo oprimido. En esta etapa de su vida no se comportó como un hombre sabio. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, gracias por este hermoso día. Hoy pedimos que tú nos puedas dar la sabiduría para poder tomar buenas decisiones y elegir bien, Señor, que no nos pase como Salomón, porque él, en un momento determinado, Señor, pudo más las riquezas que el amor por ti. Te pedimos que tú nos ayudes. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Abrazo tototes de oso. Y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Hoy creciste un poco más. ¿Qué? Porque crecer en Cristo es mejor. La matutina de menores llegó por el tiempo y dedicación de... Canaan Seventh-day Adventist Church and Dear Ministry.